Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a estar probando Halo Infinite en una GTX 1050 Ti de 4 GB ahorita les voy a enseñar mi configuración para que ustedes puedan correrlo a la misma calidad que yo una configuración media que bueno se defiende bastante bien en esta gráfica, aún así si ustedes quisieran tener un mayor rendimiento pues no queda más que bajarle un poquito ahí a los gráficos la verdad es que el juego se mantiene entre 30 y 45, 50 FPS dependiendo la zona es un juego bastante estable y no creí que rindiera tan bien en un equipo portátil sobre todo muy aparte de la GTX 1050 es un equipo portátil un Dell Inspiron 7000 y bueno pues vamos a pasar al gameplay para que ustedes vean cómo rinde, ahorita regresamos las celdas de poder principal están fritas la armadura se apagó entró en modo de supervivencia voy a intentar anularlo ok si puedes escucharme espero que estés listo por favor no mueras por favor no te mueras ¡sí! 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 ¡nos vamos a casa! bienvenido de nuevo jefe desvíe el poco poder que tenía a tu traje veo una falla en la matriz de calibración al menos creo que es en la matriz de calibración bien sigue la luz mira hacia arriba ahora intentemos hacia abajo parece que está bien vamos a la derecha ¿sí? ahora a la izquierda la imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar pero creo que hay un problema con los servos en tus manos intenta moverlas despacio estuviste afuera mucho tiempo sé que vi algo aquí adentro para hacer un diagnóstico de armadura wow, 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 cálmate grandulón ¿no estás? reporte de estado reporte de... ¿qué? hay algo que tiene que ver jefe perdimos perdimos todo no hay nada aquí para nosotros ni siquiera sé dónde estamos no, no no, 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 no no ellos no de nuevo tenemos que huir necesito un arma ¿un arma? es todo lo que tengo con eso basta oye, ¿qué? ¿qué vas a hacer? improvisar cierra la puerta las baterías principales están apagadas estamos varados aquí tienes una sola bala contra todo un ejército ¿qué puedes hacer por tu cuenta? te lo dije conmigo basta ya lo veo no, no, no está encargando el rayo de estasis no, no podemos escapar tú trabaja en las baterías yo ganaré tiempo no puedo creerlo lo lograste ¿ahora qué? ahora qué no podemos salir con el rayo de estasis activo pues lo apagaremos rayo de estasis armas todo pero ¿cómo volverás? ya pensaré en algo ¿eliminar? ¿eliminar? lo que sea que estés planeando hazlo rápido no, no el hombre de él está aquí lo flanquearé hasta manténlo a la gente que además de eso ¡estando vuelo! ¡retrocedan! me tengo justo donde me quiera no no ¡나 no no ¡no no 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 que no 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 nada 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 o Ese, ese holograma, ese Atriox, dirigió el ataque a la Infinity. Estaba buscando algo. Él mató a todos. Lo sé. Nos conocemos. Paseo de censo 7-6-3. Capacidad alcanzada. Prepárense para el despliegue. Paseo de censo 7-6-3. Capacidad alcanzada. Extractor de energía 5-6. Prepárense para el despliegue. Torre de censor 3-3-4 bañada. Retirar de la línea. Fortaleza 4-5, ordenados recibidos. Desplegar inmediatamente. Naves de desembarco. Una fuerza invasora. ¿Cómo tendríamos oportunidad? Los desterrados ya ganaron. Podríamos ser los únicos dos humanos vivos aquí afuera. Entonces hay esperanza. Segunda intención. Aậnódicas para el despliegue, Hadnose de mat zitten. Toc sempre aludissements. Toc siempre aludmiérselo de algo. Qu bravery ha utilizado una bomba. Estaba vendría al millón y arededores. ¡No puedo pelear desde aquí! ¡Necesito! ¡No puedo pelear! ¡No puedo pelear! ¡No puedo pelear! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo pelear! 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 ¡Cobarde! ¡Soy! ¡No! ¡Soy cobarde! ¡Gardaduras están rompiendo! ¡El humano está aquí! ¡No puedo pelear! ¡Humano! ¿Cómo te atreves a pararte sobre esta nave? ¡No! ¡Soy bueno en esto! ¡Ahí tengo una gana! ¡Vamos a destas! ¡Soy bueno en esto! ¡Vamos a destas! ¡Hey bueno! ¡Eh! ¡Hue better! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mapira! ¡Suscríbete! 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 ¡Desvistado! ¡Yo no! Se acerca la hora. Pronto los desterrados saldrán victoriosos. Hey Trix, escucha estas palabras. Incluso desde más allá de esta vida, tu voluntad está servida. Tus fuerzas ocupan el anillo. En unas horas estará bajo nuestro control. La humanidad se acobardará frente a tu iledad. ¡Ardenan! Su desafío descarado será sólo un recuerdo. La victoria está en la puerta. Los desterrados saldrán victoriosos. Tenemos un nuevo problema. ¿Nosotros? Necesitamos salir de aquí. Estoy en eso. Más rápido. Están a punto de abordar el Pelican y aún no tenemos energía. No dejes que me atrapen. No. 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 Está bloqueado. Se necesita un hackeo. Bien. ¿Y tú puedes hacer eso? No. Nuevo plan. Destruir la nave. ¿Vas a destruir esta nave? ¿Con nosotros dentro? Voy a morir aquí. Hay pipas de enfriamiento acercándose a los motores principales. ¿Y? Voy a calentar las cosas. Voy a calentar las cosas. Voy a calentar las cosas. Con gran tristeza debo aceptar que Teideox, el logro más importante, sea perdido para nosotros. En sus manos llega el ejército más grande jamás armado. En una fuerza alimentada por la furia, su espíritu arde en el corazón de los desterrados. Han pasado años desde que él buscó mi consejo. Cuando planeamos la rebelión en contra del gobernante, sus palabras incluso ahora naciendo en mi corazón. Nunca más nos pondremos de rodillas de nuevo. Nos mantendremos de pie. Orgullosos, bandos, hermanos desterrados. Todo, todo. Todo. Aún no termino. Bueno, apúrate. Puedo verlos. Brutes, las cosas pequeñas. Todos esperando. No dejes que me atrapen, por favor. ¡No te cobro, hermano! ¡No te cobro, hermano! ¡Adiós! 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 ¡No te cobro, hermano! ¡Párate! ¡De acuerdo! ¡Enciende esos motores, jefe! Tal vez sobrevivamos. ¡Enciende esos motores, jefe! ¡No te cobro, hermano! Un Spartan. No. Algo mucho mejor. El jefe maestro regresó. Creímos que había muerto Flotando en el vacío Y aquí está Los humanos Te llaman su salvador El Covenant Demonio Los desterrados Puesa Destruye la nave si quieres hacer No importa Los desterrados Te cazarán Te seguirán A donde vayas ¿Quién es? ¿Lo conoces? No Pues él a ti sí Y sabe todo sobre ti Debes darte prisa, vuelve aquí No sé cuánto tiempo soportará la nave No sé cuánto tiempo soportará la nave Llego Mejor ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé. Será muy cerca. ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 también en una GTX 1050 Ti y más aún que es una gráfica de un equipo portátil. Todavía se defiende y se defiende bastante bien. Digo, estamos lejos de los 60 FPS que todos quisiéramos y de los gráficos en ultra, pero esta configuración media la verdad es que rinde bastante bien. Si aún así ustedes quisieran más rendimiento, bueno, no queda más que meterle un poquito de mano ahí a los gráficos, bajarle un poquito y bueno, van a tener un aumento considerable de FPS. Aún así que un juego de la generación actual esté corriendo bastante bien, a mi parecer, es ya de sorprenderse. Y más en un equipo portátil, de todas maneras déjenme en los comentarios qué tal les parece a ustedes, ya lo han probado, qué tal les corre y bueno, pues esto básicamente sería todo por este video. Les quiero pedir que por favor se suscriban, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!